Ya es una voz que se intimida con nuestra música guanta Una voz juvenil con toda su potencia musical Principito del Calipaco Que bonito, que bonito, que bonito, que bien me andas engañando Que bonito, que bonito, que bonito, que bien me salgas la vuelta Regresas a la casa borracha y arañada Después dices que el gato, el gato ya arañado Que bonito, que bonito, que bonito, que bien me salgas la vuelta Que bonito, que bonito, que bonito, que bien me andas engañando Regresas a la casa borracha y arañada Después dices que el gato, el gato ya arañado Regresas a la casa borracha y arañada Después dices que el gato, el gato ya arañado Encuentro del gato, ay, ay, ay Para los esposos, Teobarca y señora Gatio de Llana Como baila Alicia González Zapateadito, una vueltecita Que bonito, que bonito, que bonito, que bien me andas engañando Que bonito, que bonito, que bonito, que bien me salgas la vuelta Regresas a la casa borracha y arañada Después dices que el gato, el gato ya arañado Que bonito, que bonito, que bonito, que bien me andas engañando Que bonito, que bonito, que bonito, que bien me salgas la vuelta Regresas a la casa borracha y arañada Después dices que el gato, el gato ya arañado Regresas a la casa borracha y arañada Después dices que el gato, el gato ya arañado Borrachita mentirosa eres tú Siempre con mentiras viejas Borrachita traicionera eres tú Y con el cuento te canto Borrachita mentirosa eres tú Siempre con mentiras viejas Borrachita traicionera eres tú Y con el cuento te canto Ahí están bailando Manuel Guamanga y señora Naty Baldeón Eso En Italia Para Ulises Yaranga y esposa Luzmina Mesa Una cervecita Otra cervecita Otra cervecita Otra cervecita Otra cervecita Luzmina Mesa Ferb Otra cervecita Intenta art